Pero yo creo que la audacia bien enfocada es una herramienta muy, 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 muy importante y de la que se puede sacar muchísimo partido. Esa audacia muchas veces puede ser un elemento en el que apoyarse para superar miedos y momentos que se pueden complicar. Y me toca personalmente hacer frente a situaciones anímicas complicadas. Por ejemplo, en el equipo que ahora mismo represento, que es la selección española de la cual soy capitán. Tenemos momentos en un partido en el que el equipo, por ejemplo, puede estar completamente desenchufado, off del partido. Y evidentemente es esa mezcla de audacia, de saber interpretar el momento, el escenario, lo que te puede sacar de auténticos atolladeros. Yo creo que los deportistas en general somos perfiles muy concretos que podemos trasladar experiencias personales que hemos vivido. Y yo creo que en un momento dado pueden servir a otros, ¿por qué no?